Hoy los productores nos pidieron venir para ver el avance, los productores de la sociedad rural, la cooperativa Fruer, Paralínea, también nos habían pedido algunos ingenieros de la Universidad Tecnológica que quieren en estos días venir con la carrera de Ingeniería Industrial. Y bueno, estamos en los últimos ajustes, como ustedes ven, diferentes empresas como Fadei y como otras más, que están interactuando ya para conectar los procesos. Están todas las máquinas aquí, estamos en el último punto de ensamblaje para que funcione el circuito. Vamos a adquirir dos equipos de Damasco para empezar con el proceso de prueba, poner una planta por primera vez en funcionamiento, es realmente complejo, así que vamos a empezar a hacer las pruebas. Si Dios quiere, la primera cosecha que tengamos, empezamos a hacer las pruebas. Si tuvieras que actualizar hoy día esta planta para hacerla desde cero, no vas a estar por debajo de los 40 millones de pesos. Significa eso la inversión más grande que haya hecho el municipio en su historia para los productores. Esto es una planta de dos meses, de mucho funcionamiento, muy fuerte en dos meses, donde tenemos que recibir toda la producción. Luego, esta planta está adaptada para hacer tomate y otras cosas que estiren su tiempo de producción. Nosotros, con las cooperativas ahí enfrente, ustedes ven unos galpones, que es un frigorífico que está en manos del municipio y que va a funcionar como centro de acopio. Las cooperativas van a funcionar como dos centros de acopio muy importantes para traer la fruta, para hacer el convenio y el acuerdo. Y aquí va a haber un proceso operativo, con ingenieros de mucha experiencia en este tipo de planta, donde estamos finalizando el esquema legal que va a funcionar como una especie de UTE. Pero, en realidad, la planta es municipal y va a estar concesionada a las cooperativas para que las cooperativas la exploten, pero con una operación compartida. Nos pusieron en duda mucho tiempo si esto era una realidad. Ustedes la están viendo. Están viendo, estamos ya en el ensamblaje final. Es una satisfacción porque es como yo les vengo diciendo, se los digo a ustedes, al sur de la provincia de San Rafael no nos regalan nada. Todo lo tenemos que lograr a partir de nuestro propio esfuerzo. Y eso es una constante a la que estamos acostumbrados, pero también en nuestra fortaleza. Gracias.